Música Me voy para la zona de almacenamiento, entonces digo, voy a tener zona de baja rotación, de alta rotación, de productos especiales, ¿cierto? De reposición, ¿cuáles son las zonas de reposición? De selección o recogida si las necesito, voy a tener zonas, por ejemplo, de devoluciones, voy a tener zonas de cuarentena, eso es lo que podemos llamar zonas para productos especiales, ¿qué voy a tener? Y las ubico físicamente, ¿sí? Y con todo lo que les estoy diciendo empezamos a pintar. Y es algo que me ha parecido súper interesante y es que para hacer esto hay que dibujar. Dentro de una de las cátedras que yo edito es gerencia de cadenas de un ministro en una universidad aquí en Colombia, yo les explico algo de esto a mis estudiantes y los pongo a pintar. Y ahí ellos logran entender cómo es una cadena de un ministro y cuando entramos en almacenamiento, cuál es la zona de recibo, almacenamiento, etc. Pero dibujando. Obviamente ya después con la tecnología que tenemos y podemos hacer cosas muy interesantes, pero hay que dibujarlo. Listo. Siguiente proceso. Ya recibimos y almacenamos. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a sacar. Entonces vamos a preparar pedidos. ¿Cómo son las zonas? El piquing está integrado en la estantería o es un piquing manual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos piquing por voz, piquing por luz. ¿Qué necesitamos? Piquing por gravedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que utilizar todos o podemos utilizar dos, pero vamos a hacer piquing en altura. ¿Cómo funciona? Voy a utilizar bandas transportadoras. Luego me voy para la zona de despacho. Entonces tengo zonas de consolidación, zona para hacer un embalaje y ya los muelles y el control de salida. Pero adicional podemos tener otras zonas auxiliares, como las áreas de evolución, como les mencioné. Área de envases o embalajes. Hay un área donde a veces podemos tener las cajas. Materiales obsoletos, todo el tema de oficinas, el tema de servicios, dónde va a quedar el tema de aseos, dónde queda el tema de basuras. Entonces todo ese tema debe quedar dentro del centro de instrucción. Entonces fíjense que según todas las características que hemos venido hablando hasta ahorita, ya empezamos aquí como a coger toda esa cantidad de características para poder empezar a darle forma. ¿Sí? Como si fuera plastilina o un rompecabezas. Entonces vamos a ver diferentes estilos de distribución de flujo dentro del centro de instrucción. ¿Por qué? Porque con todo lo que yo les he dicho anteriormente, más las diferentes zonas, yo digo, ahora sí. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi distribución según movimiento lógico de todas las zonas anteriores? Sí, ya las pinté, pero es que, bueno, ok, mi flujo va a ser, bueno, ¿cierto? Quiero decir que es el más usado, ¿cierto? Es el más usado en los centros de distribución a nivel mundial. Y me permite el hecho de tener una distribución en un, me permite unificar muelles, ¿por qué? Porque ya me voy a adelantar y voy a estar yendo al siguiente. Esta es una distribución en un. Entonces, tengo mis muelles de recibo y mis muelles de despacho, ¿sí? En la misma línea. Eso hace que yo pueda tener una mayor flexibilidad para cargo y descargo de vehículos. Porque dentro de mi diseño, de mi centro de distribución, a mí me mencionan que yo recibo de 8 en la mañana, 5 en la tarde. Pero de 5 en la tarde en adelante yo puedo cargar, porque tengo una operación, por ejemplo, 7.4. O recibo solo hasta el mismo día, ¿sí? Entonces, en algún momento puedo tener o todos los muelles para el recibo o todos los muelles para el despacho o puedo tener las dos actividades simultáneamente, ¿sí? Entonces, ¿eso también qué permite? También permite que yo pueda ser eficiente con la manipulación como con el personal que elabore en cualquiera de los dos procesos. Un recibo o un espacio. ¿Listo? Da una mayor facilidad para la ampliación y la adaptación de las instalaciones. ¿Por qué? Porque hay que tener, digamos, el almacenamiento, el flujo NU, en algún momento yo puedo crecer hacia lo alto o hacia lo ancho, y de pronto la zona de preparación que yo la puedo correr, la zona de almacenamiento la puedo hacer más ancha. Y también, algo que facilita el tema NU, a nivel de movimiento del producto, es que se utiliza que en las primeras áreas o en las primeras partes de la estantería pongo los que más rotan y al final los que más rotan. Entonces, tengo unos movimientos eficientes. Esta es la distribución en NU, que es la que más se usa y la que más tiene los ejes de distribución. Y la otra distribución es para flujos en línea recta, operaciones de cross-docking la utilizan muchísimo, obviamente, y en este caso tengo muelles especializados, o los muelles de recibo y los muelles de despacho. No puedo tener operaciones simultáneas, porque recibo por un lado y despacho por el otro. Entonces, acabo de recibir y eso queda cerrado y sigo con el proceso de despacho. ¿Listo? Algo muy importante es que puedo utilizar camiones de gran tonelaje, por eso se utiliza mucho en las operaciones de cross-docking. No quiere decir que en una distribución en NU no pueda utilizar un trailer o no pueda recibir un contenedor de 40 pies, también se puede hacer, obviamente. Lo que pasa es que este estilo, como está acá, ¿cierto? Entonces, claro, yo puedo tener unos muelles especializados, tanto para cargos pesados como para cargos pequeños. Si ustedes miran, recibo, almaceno, preparo y despacho, ¿cierto? De un lado, salgo por el otro. Especialmente se utiliza mucho en cross-docking. Digamos que no me permite cierta flexibilidad para el manejo de los muelles. El almacenamiento como tal, pues obviamente también puedo tener clasificación a veces en su momento. Aquí en distribuciones para flujo en línea recta, una condición, no una condición, sino una característica, es que el almacenamiento es mínimo. Se busca mucho para flujo en línea recta, es decir, lo que recibo se despacha. Y pues obviamente sí tengo zonas de almacenamiento, pero algunas empresas o algunas operaciones lo que hacen es que el almacenamiento lo tienen para productos de baja rotación. Y los productos de alta rotación, pues, se manejan por flujo directo. Entran y salen. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cojo toda la información del inicio. Cojo todo lo que vi la semana pasada de los diferentes tipos de estanterías. Entonces, analizo cómo muevo, toda la información que requiero para poder diseñar y empiezo a dibujar, ¿cierto? Todas esas zonas que necesitamos para la recepción, para el almacenamiento, para la preparación. Y digo, me voy a mover en U o en línea recta. Si ustedes miran la mayoría, y es algo que yo me he puesto a pensar mucho de todos los centros de distribución que conozco y los que conozco son en U. Las que son en línea recta son las operaciones de cross-docking que he visto. Sí, pero pues, obviamente, son operaciones de cross-docking donde no hay almacenamiento. ¿Listo? Entonces, pues, quería comentarles si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este punto. ¿Vamos bien, señores? ¿Vamos bien, señores? Ok, estamos bien por lo que veo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo creería que ya de pronto está habilitado. Vamos a dejar hasta acá para que ustedes también tengan plazo de poder leer, ¿cierto? Los materiales. Sí, sí. Y el día jueves complementamos, obviamente, este tema. Pero, pues, obviamente, a raíz de que vi que no habían visto, entonces, pues, ustedes complementan con lo que, con lo de las lecturas para que puedan tener eso. Sí, claro, Luis, tienen que tener acceso. Yo creería que ya casi lo deben tener habilitado. Espérame y vamos a hacer a conozco el rito. ¿Alguno ya realizó el taller de la semana anterior? ¿Alguno ya realizó el taller de la semana anterior? Ok, entonces, les recomiendo que realicen el taller de la semana anterior para que no nos colguen. ¿Listo? Para que ahorita, pues, como van a empezar a leer, les saquen cinco, no se preocupen, les saquen cinco o diez minuticos y los pueden hacer y los suben. Creo que ustedes se han dado cuenta que los talleres son fáciles, son talleres agradables, entonces. Yo no puedo estar la semana pasada, pero no veo. Ok, Diana, déjame, ya pregunto también, yo voy a mandarle un correo a la asistencia de la iniciativa que no me apoye en este tema. ¿Listo? Para comentarle lo que tú estás mencionando, hasta cuándo tenemos plazo. Yo sé que ustedes se meten en la plataforma y en la plataforma hay unas fechas, ¿sí? Obviamente lo importante es que lo puedan ir haciendo. Por ahora, mi sugerencia es, no dejen pasar de esta semana al taller de la otra, porque parece que cada semana se abre un taller. ¿Listo? Esa es mi única sugerencia. De todos modos, Luis, voy preguntando la pregunta de Diana y la tuya, para ver si podemos tener alguna respuesta el día jueves. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Ahorita empiezan partidos de eliminatoria, que los equipos ganen, que con los ya ganen, que todos los ya ganen. Buena noche. Lo mismo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.